Bruce, tu familia ayudó a construir esta ciudad. El apellido Wayne es sinónimo de crecimiento, fuerza y prosperidad. Es mentira. ¿Cómo? Por favor, explícate qué hablas. Llevo investigando a Wayne Enterprises por un largo tiempo. ¿Sabes qué descubrí? Tiraderos tóxicos. Contratos de armas ilegales. Uso de químicos prohibidos. Experimentos de pesadilla. No puede continuar. Por favor, entiende que esto no se trata de la corrupción. Es para salvar vidas inocentes. Te doy mi palabra. Voy a investigarlo todo y atraparé al responsable. No, Bruce, no lo harás. No puedes. Las personas con frecuencia me subestiman. Wayne Enterprises es un conglomerado multimillonario con miembros que... matarían para proteger sus secretos. Ellos te están subestimando. ¿Por qué me dijiste esto? Supongo que tienes una solución que proponer. Tú posees el 51% de las acciones de Wayne Enterprises. Si me vendes tus acciones, podría tener el control. Haría lo necesario. Y tú serías un chico millonario con libertad. ¿Quieres mi compañía? Yo quiero limpiar Gotham. Proteger a sus ciudadanos. Regresar la ciudad a como era, pero no puedo hacerlo si no tengo tu apoyo. Wayne Enterprises es mi responsabilidad. Es lo único que tengo de ellos. No solo te ofrezco dinero, Bruce. La noche que mataron a tus padres. No se supone que estuvieras ahí, ¿verdad? No. Tus padres se dirigían al teatro. Tu padre cambió de opinión y sugirió ir al cine. Te invitaron a ir. Llegaste tarde. Jamás le dije a nadie eso. Él estaba siguiendo a tu padre esa noche. Antes de lo del callejón. Soy un hombre con recursos considerables e incluso así, me tardé un rato. Por eso no quise decírtelo anoche. No pude confirmarlo hasta hoy. Si me vendes tu compañía, Voy a darte esto como muestra de aprecio. Aquí está el nombre del hombre que mató a tus padres. Con evidencia documentada. Cómplices, motivo, cómo, por qué y quién. Yo voy a componer tu compañía. Protegeré tu legado. Quitaré la incertidumbre. Es lo que tu padre hubiera querido. Y lo que Gotham necesita desesperadamente. Necesito tu respuesta al final del día.